Ricky Martin causó revuelo este fin de semana cuando presentó oficialmente a su nuevo compañero. Ya habían salido fotos de la pareja durante un viaje en Japón, pero por fin la relación es oficial. Tan oficial que caminaron de la mano por una alfombra roja en Los Ángeles. Allí estaba Jessica Carrillo con eso y con el beso que poco después le dio a una mujer. Cuéntanos todo eso porque la verdad que puede causar confusión, Jessie. Exactamente, Mari. Fue precisamente en Sao Paulo, Brasil, donde ocurrió esta gala benéfica, donde Ricky Martin casó revuelo. Además, por el beso que le dio, como bien mencionas, no precisamente a su novio, sino a una mujer que estaba presente. Pero bueno, señores, todo por una buena causa. Así que no les cuento más y vean ustedes mismos lo que sucedió. Más galanes que nunca y tomados de la mano. Así posaron Ricky Martin y su novio Juan Josep, haciendo oficial su relación ante el mundo. Fue el mismo cantante quien compartió esta foto con un mensaje corto y preciso. Yop, que podríamos traducir en así es. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.